Música Hey gente espero que estén muy bien Los saludos a su Hugo Scorer Pepe Bueno pues probablemente escuchen algún ruidito de fondo Fue porque como publiqué en mi Facebook Hubo un problema con mi Camstasis Tuve que instalar otro y no me detectó Muy bien el micrófono Ahora bien vengo a explicarles Cómo van a ser su roster cada equipo Que ya está inscrito y cómo van a editarlo Nosotros les vamos a asignar Premium Pero antes de eso voy a Si recuerdan hice una encuesta De que día preferían que fuera Pero aquí no me carga Creo que debe ser por mi internet O bien sea porque esté en mantenimiento de la página web La encuesta quedó a 50% y 50% 44 votos y 44 votos Hubieron votos de México, España, Colombia, Chile Estados Unidos, Guatemala y Brasil Tal cual que yo voy a definir Que el día del torneo va a ser solamente el día Sábado como estaba anteriormente Cualquier duda, sugerencia, comentario Acerca de esa decisión que estoy tomando Pueden dejarla en la caja de comentarios Por aquí me voy a dirigir al challenge De campeón y campeones 3.0 Ya hay 16 equipos Por decir el primer round sería A las 2 de la tarde En dado caso que solo fueran 16 equipos Serían a las 12 de la mañana A las 2 de la tarde A las 4 de la tarde sería La primer semifinal A las 5 de la tarde sería La otra semifinal Y estaríamos en la final Como las 6.30 7 de la noche Ya que solo son 16 equipos Sería un torneo ráfaga Por decirlo así Y pues no habría problemas En dado caso Porque yo tendría A un inspector Vigilando cada match Entonces no creo que habría Tanto problema En pruebas Ya que sería Todo factible ¿Vale? Ahora bien Esto es para los equipos Que ya quieren crear su roster Y para los que no Los que no van a estar inscritos Y van a querer ver el roster De cada equipo Lo van a poder ver aquí Simplemente ustedes Se van a dirigir Y aquí van a estar En últimas noticias El roster de cada equipo El equipo que ustedes quieran ver Lo van a poder checarlo Ahora bien Si vas a loggearte Y eres nuevo Y quieres loggearte Pues para que nosotros Te asignemos premium Tienes que venir aquí A crear tu cuenta Poner tu nombre Campo obligatorio Tu usuario Tu contraseña Confirmar tu contraseña Obviamente Y de igual manera Poner tu correo electrónico Y confirmarlo Y enviarnos aquí El formulario de registro Una vez hecho eso Tú te puedes comunicar Conmigo vía facebook Y decirme Oye pepe Soy del equipo X Y quiero Que por favor Me asignes premium Para que yo cree Mi roster Yo de igual manera De igual manera Perdón Ahorita te voy a enseñar Cómo puedes crear tu roster Bueno Voy a poner mi nombre de usuario Que es Scorer Pepe Y voy a loggearme rápidamente Para que ustedes vean Cómo van a poder hacer ustedes Su Su roster Me voy a venir De todas maneras Aquí a que inicio Pueden ustedes enviar un artículo Este es para crear tu roster Aquí le pondré el nombre del team Que ya hasta está grabado Scorer Y van a poder crear ustedes Acá Sus Poner sus titulares Ok Poner sus titulares Ahí lo voy a escribir Y sus suplentes No me importa Como lo esté escribiendo Existe Es que lo entiendan ustedes Y deberían ustedes Ponerle aquí Marcarlo Y ponerle algún subrayado A los titulares De igual manera A los suplentes Escribir bien los GTs Para que no haya ningún problema O algún inconveniente En eso Ahora bien Solamente le darían ustedes En guardar Y automáticamente Aparecería aquí En últimas noticias Yo no lo voy a hacer Porque ya lo hice Bueno pero como queda Como se hace Bueno voy a editar En dado caso Que ustedes ya lo hubiesen Enviado Y ya estuviera el roster Acá Y desean cambiar A Scorer X Por Scorer R Le van a dar aquí En editar Y simplemente Se van a venir acá Y vamos a cambiar A Scorer X Por Scorer O Vamos a ponerle Scorer O De igual manera Acá están los titulares Ya marcados Nosotros vamos a ocupar A los titulares Por la sencilla razón De que vamos a poner Los rosters Para que la gente Lo vea En el directo Ahora bien Si tienen canal De YouTube Tienen que seleccionar Este hipervínculo Y darle aquí En editar enlace Y les va a aparecer Una ventanita Aquí en insertar Un enlace Que los lleva A lo que es El canal de campeón De campeones Y destino Nueva ventana Acá le van a dar En destino Nueva ventana Ok Y pues simplemente Le van a dar Guardar así De esa manera Si ustedes Tienen algún canal De YouTube Las demás personas Que entren a ver Su roster Van a poder ver Su canal de YouTube Ahora bien Me vengo a inicio Ya quedó Pepe Hola Y Si le doy aquí En canal de YouTube Chequen Automáticamente Me redirecciona A lo que es El canal De campeón De campeones De esa manera Ustedes Van a poder Tener alguna promoción Al mismo tiempo Que la gente Los vea Yo creo que No hay nada más Que agregar Sino agradecerles A todos ustedes Por su tiempo Y pues decirles Que los esperamos El día sábado Con muchos ánimos Porque esto ya está Por comenzar Ya está por empezar Y la verdad Vamos con todo Aunque pues no se ha llenado El primer torneo Tenemos mucha fe En que este torneo Va a funcionar Y que la gente Va a apoyar Ya que hay grandes Patrocinadores Que nos quieren Echar el paro Por ahí Pero pues necesitamos El apoyo De toda la comunidad No Sin más ni más Esto vendría a ser todo Si se me pasó algo Déjalo en la caja De comentarios Espero no se me haya Pasado nada Pues nos vemos La próxima Bye Chau